Héctor Moreno es el propietario de Fumidic, es una empresa muy interesante este tema, porque forma parte de la nueva generación empresarial y lo recibo con mucho gusto. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Y tú? ¿Qué tal? A ver, Héctor, platícanos un poquito, esta empresa Fumidic Doméstico y Comercial, ¿de qué trata? Bueno, son fumigaciones domésticas, industriales y comerciales. Entonces, nosotros hacemos control de plagas en casas, negocios, fábricas, vamos a las minas también, vamos a varias partes. Ok, ¿y cómo surgió esta idea de negocios? ¿Cómo nació? ¿Era una inquietud de la niñez, digamos, el de emprender? ¿Fue una cuestión de necesidad? ¿Cómo surgió? Sí, esta empresa es de, es empresa familiar, de hecho está en Caborca, Sonora, esta empresa, y ya tiene, pues ya tienen bastantes años ahí en Caborca funcionando. Yo me vengo a vivir para acá para Hermosillo, y yo había estudiado turismo, y soy guía turista también, y estaba trabajando en eso, nada más que, pues, finales de 2019, pues, principios de 2020 más bien, ¿no? El turismo, pues, se fue, se fue un poco para abajo, y sí, un poquito la necesidad, pues, tuve que implementar ahí, ¿no? Cosas que ya sabía, pero ahora traérmelas para acá para Hermosillo, y pues empecé a abrir la empresa aquí en Hermosillo, ¿no? Sí, Héctor, y este tipo de empresas, las empresas de fumigación, desde luego es una labor que se requiere en todas las viviendas, sin embargo, tengo la percepción de que únicamente acudimos a estas empresas de fumigación cuando tenemos un problema muy grande ya encima, ¿verdad? Sí, así es, de hecho, es recomendable las fumigaciones en estos tiempos, así lluviosos, lluviosos, calurosos, porque es cuando, pues, más plagas, cuando más se puede propagar una plaga, ¿no? Sobre todo, ahorita que hay garrapata, mucho en los patios, cucrachas, veces de cocina, las chiquitas, y muchísimo zancudo, ¿no? Que el zancudo, pues, es peligroso por el vende, igual la garrapata, trámite enfermedades, etc. Sí, y entendemos que es más recomendable, o aumentan las recomendaciones para fumigar durante el verano, sin embargo, en invierno también es necesario, ¿qué nos pudieras platicar? Sí, por supuesto, es importante siempre mantener el constante, el control, ¿no? Porque muchas veces piensan que con una sola aplicación, o dos, tres aplicaciones, ya estás cubierto, pues, sí. Pero en sí es un control que se lleva en las viviendas, o en los negocios, más que nada, negocios de comida. Entonces, es muy importante, este, mantener este, pues, control todo el año, ¿no? Bien, Héctor, y finalmente también me gustaría preguntarte, con esta situación del COVID-19, con la recuperación económica, con todos estos cambios que ha habido en la sociedad, hay mucha gente que ha incursionado en negocios nuevos, que intentan vender desde su casa, que tienen ideas de negocios muy modernas, regularmente son jóvenes, Héctor. ¿Qué consejo le darías tú a los jóvenes que tienen este deseo de emprender, de convertirse en empresarios? Digo, siempre lo he mencionado, intentarlo, hacerlo, ¿no? Porque igual, y, 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 emprendemos muchas veces, si no nos pega alguna idea, o lo que sea, pero aprendemos muchas cosas, ¿no? Eh, observando y, y, analizando lo que estamos haciendo. Podemos, este, pues, emprender otra cosa y que nos salga todavía mejor, ¿no? O que nos funcione, en plano. El chiste es que, si emprendes algo y no te funciona, eh, ya no te quedes con la idea de que, no, no, te hubo de ahí, ¿no? Y te cierres y ya no vuelvas a emprender absolutamente nada, ¿no? Si hay la oportunidad, si hay, este, pues, las ganas de emprender, y si tienes una idea que tú sabes que te va a pegar, o que puedes manejarlo, o que va a funcionar, pues, adelante, ¿no? Diría. Bien, pues, ahí está. Muchas gracias, Héctor, te agradezco mucho esta llamada, vamos a estar pendientes, desde luego, pues, con todo esto que se genere, y, también, invitar a la gente a que fumigue sus casas en esta época de verano, de mosquitos, y también en el invierno, será primordial, ¿no? Sí, claro que sí, así es. Muchísimas gracias. Bien, pues, muchas gracias, que tengas buen fin de semana, Héctor.